Hola mis binarios favoritos, bienvenidos a un nuevo episodio de SQL Server desde cero. Hoy vamos a ver predicados que es el top y el distinct, pero antes quiero agradecerte por apoyar al contenido de este canal, por suscribirte, por estar comentándome, regalándome un like y bueno, si tú eres nuevo por aquí yo te invito a que te suscribas y a que formes parte de esta comunidad. Bueno, vamos a nuestro Management Studio y vamos a seguir trabajando con la base de datos mundo binario, que es la base de datos que creamos desde cero, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un select asterisco from de mi tabla employees. Por cierto, un dato curioso, el select es otro predicado que significa ve y obténme todo, todas las columnas, ¿ok? Por ejemplo, todas estas columnas. No es muy común utilizarlo en un ambiente productivo, sin embargo, yo lo utilizo mucho cuando hago mis pruebas, cuando quiero saber, bueno, qué campos contiene mis tablas, como lo estoy haciendo ahora, ¿verdad? Entonces, ahí está el dato, le doy F5 y me obtiene los 10 registros. Y vamos a ver el tema del top, que el top es tal cual, vamos a abrir paréntesis, cerramos y dentro de los paréntesis vamos a colocar el número que deseamos obtener, el número de registros, por ejemplo, el top 5, ¿verdad? Ahí me trajo 5 registros. ¿Funciona algo así como el top 10 de las canciones más escuchadas en tu país? Pues es algo así, ¿no? Pero yo para qué quiero saber estos 5 registros, ¿no? O esta información no me da mucho sentido. Entonces, agarra más sentido cuando el personal de recursos a manos me dice, ok, Axel, necesito saber quiénes fueron los primeros empleados en la empresa. Ok, ¿cuántos? No, pues necesito saber quiénes son los que tienen mayor antigüedad, solo los 3 primeros. Ok, por eso le doy un top 3 y lo voy a fusionar con un order by, que por cierto es un tema que ya vimos aquí. Ahí te dejo la liga para que lo vayas a ver cuando termine. Vamos a colocarle un alias para el mejor manejo de nuestras tablas. Y también el alias ya es un tema que vimos, ahí está el video. Ve a verlo cuando termines este y si te quedan dudas, ¿verdad? Bueno, vamos a colocarle el alias. ¿Y cuál es el campo por el cual vamos a ordenar? Pues es el employee created. Vamos a colocar Employee-CreatedDate. Y vamos a ocupar ascendente o descendente. En este caso, como quiero saber quiénes son las personas con más antigüedad, voy a colocar un ascendente. Le doy F5. Y aquí tenemos que en 2017 fue Fernando Roa quien ingresó a la empresa. Y después, en 2018, pues fue Marisol Páez y Paola León. ¿Ok? Así puedo incrementar, por ejemplo, un top 5. Y solo es cuestión de que vaya jugando con mi order by y de acuerdo a lo que nos está requiriendo el usuario, ¿verdad? Hay otro comando aquí que se llama percent. Yo en la persona no lo he utilizado, no he tenido la necesidad de utilizarlo hasta ahora. Sin embargo, aquí se los comparto. Por ejemplo, el 20% de todos mis registros. Aquí queda perfecto el ejemplo porque son 10 registros. ¿Cuál es el 20% de esos 10 registros? Pues son 2, ¿verdad? Le doy F5 y solo me obtiene 2. Incluso, ¿qué pasa si yo le doy 25? No me va a poder mostrar 2 registros y medio. Entonces, yo creo que lo va a redondear a 30 y me va a mostrar 3 registros. Incluso si doy decimales, por ejemplo, 19.2, me va a regresar 2 registros. Siempre lo va a redondear a 20, 30, 40. ¿Ok? Porque son porcentajes. Bueno, ahí les dejo el top. Y nada, no hay más que explicar. Si tienen alguna duda del top, déjenmelo en la caja de los comentarios. Y vamos a seguir con el Distinct. ¿Ok? Aquí voy a borrar ya el Order By. Y el Distinct lo que hace es obtener registros los cuales no se repiten. ¿Ok? Antes voy a hacerle aquí un asterisco de nuevo para saber todo mi landscape. ¿Ven cómo lo ocupo bastante? Y, por ejemplo, aquí el salario. Veo que se está repitiendo estos salarios. Entonces, imagínense que Recursos Humanos dice Quiero saber qué diversidad de salarios yo tengo en la empresa. ¿Verdad? Entonces, ahí lo que voy a hacer es voy a darle Distinct y voy a darle y voy a colocarle Employee guión bajo Salary. Y entonces, de esta manera, ya me va a obtener solo registros no repetidos. Por ejemplo, ahí ya me va a quitar me muestra 9 aunque realmente son 10 y me muestra que solo tengo 750. ¿Cuántos pueden haber registros con 750? Bueno, pues ya necesitamos ver más a detalle. Pero aquí tenemos todos el universo de todos los diferentes salarios que tengo en la compañía. ¿Ok? Bueno, pues este es el Distinct. No hay mucho que explicar realmente. Si un registro se repite, por ejemplo, si aquí tuviéramos otro Axel y solo lo filtramos por Employee Name pues bueno, solo voy a mostrar un registro. También algo que podemos hacer es que, por ejemplo, cuántos diferentes departamentos tenemos. Entonces, ahí lo que voy a hacer antes voy a hacer un inner que, por cierto, es un tema que también vimos. Ahí les dejo el video. En este caso es Departments. ¿Verdad? Obtengo aquí mi tablita. Le pongo un alias y le voy a poner de Department. Y le voy a colocar un ONG y lo voy a unir por E, que es de Employee. De hecho, puedo hacer esto. Miren. El Department ID. Y le voy a dar donde sea igual a de punto. Y esa es la ventaja de estandarizar nuestra base de datos porque es muy sencillo unirlos, ¿no? Department ID, Department ID. De esta manera, pues ya yo obtengo la información de mis dos tablas. Department y también de Employees. Ok. Si yo le doy un Distinct pero ahora por este por el Department ID perdón, por el Department Name entonces le voy a dar D porque es de mi tabla de Department y le voy a dar Department Name. Vamos a ver qué sucede. Es inválida. Bueno, cuando sea esto pues sencillo nos vamos aquí a nuestra columna, la arrastramos y no va a haber problema. Ok. Ahí le estoy haciendo un Distinct y aquí podemos ver que bueno, aunque tengo empleados fíjense en esto que tengo dos personas de sistemas y cuatro de ventas pues bueno si yo le doy un Distinct no me importa cuántas personas haya en ese en ese departamento simplemente yo voy a mostrar los departamentos únicos o registros que no se repiten. Ok. Bueno, pues ahí está el Distinct si tienen alguna duda con el Distinct y el Top déjenmelo también ahí en los comentarios y yo seguro les voy a resolver sus dudas. Bueno, binarios pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente Bye Bye ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!